Música Estuvo en la veintiocho Pero entonces quedó mocho Música Y se fue para Managua Música Coge la mocha Música Coge la mocha Ponte la calle a cortar Déjate ya de lamento No quiera vivir del cuento Pues tienes que camellar Música Coge la mocha Coge la mocha Llegaste, llegaste a la Habana Y ahora tienes tú que camellar Coge la mocha Coge la mocha Te metiste, te metiste Esa tremendo Ahora tienes que la caña cortar Música 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 Oye chiquitico Oye chiquitico, mira Dejate ya de lamento Ahora tú te llamas Oreja mocha Oreja mocha Oreja mocha Coge, coge, coge Coge, coge Coge tu mocha Mira Tiene que la caña cortar Música 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 Gracias por ver el video.